El Tesoro Escondido Un Encuentro con Dios en tu Juventud Quiero enviar un enorme abrazo a mi hermano David Díaz que se encuentra en la ciudad de Cúcuta y hoy está cumpliendo años. Que el Señor Jesús te bendiga y siga guiándote en todos sus proyectos. El título para hoy es Autoestima. Busca en tu Biblia Romanos capítulo 12 versículo 3 Una de las perturbaciones que muchos tienen en su relación con otros y con la vida misma es la baja autoestima. Hay quienes sienten que son poca cosa, que no valen nada, que no son suficientemente inteligentes, capaces, buenos, bellos o atractivos. Creen que no merecen o no pueden ser amados por otros, ser felices, tener una buena pareja, un buen empleo o destacarse en la sociedad. Incluso desde el punto de vista religioso, sienten que Dios no puede amarlos, aceptarlos, aprobarlos y tener un plan especial para su vida. Hay diversos factores que producen este fenómeno, pero generalmente tiene que ver con la forma en que los seres significativos nos trataron. La autoestima tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero también, sobre todo en los años tempranos de nuestra formación psicológica, con la forma en que nos percibieron y lo demostraron, con la imagen de nosotros que nos reflejaron. Padres perfeccionistas pudieron haber hecho sentir al niño que su valor ante ellos dependía de su apariencia, de sus logros académicos, deportivos o de otra índole y generalmente su concepto de su hijo va acompañado con aptitudes o incluso expresiones orales que transmitieron el siguiente mensaje. Eres feo, no sirves para nada. Un niño que no ha recibido afecto, besos, abrazos, que aun cuando no haya sido censurado de la manera que describimos en el párrafo anterior, haya carecido de suficiente nutrición afectiva, emocional o sus padres o tutores hayan sido indiferentes a sus necesidades, le transmiten de manera no verbal el mensaje. Tú no eres importante para nosotros. No eres suficientemente valioso como para que nosotros nos preocupemos por ti. El pensar de sí con cordura requiere una mirada lo más objetiva y consciente posible de quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades y limitaciones reales y nuestras virtudes y defectos reales y con cuantas bendiciones Dios nos ha llenado la vida y no los que un guión inconsciente, producido por las experiencias nocivas infantiles, nos dicta. Todos nosotros somos valiosos para Dios. Él nos ama, pues Él nos creó para una importante misión. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!